Señor García Egea, hay dos elementos en su pregunta. Uno es gestión de la crisis y el otro es confianza. A propósito de la gestión de la crisis, creo que la mejor manera de valorarla es compararla. Cómo se ha gestionado esta crisis y cómo se gestionó la de 2008. En 2008 hubo recortes. Ahora lo que ha habido es ERTE para proteger a miles de empresarios y de trabajadores. En 2008 hubo cortes de suministros. Este Gobierno los ha prohibido para que nadie se quede sin los suministros básicos que aseguran su dignidad. En el 2008 hubo desahucios sin alternativa habitacional y el Gobierno los ha prohibido. Y la segunda palabra que hay en su pregunta es confianza. ¿Sabe lo que genera desconfianza, señor García Egea? La corrupción. ¿Sabe lo que genera desconfianza los recortes en la sanidad pública? ¿Sabe lo que genera desconfianza, señor García Egea? Desmontar el estado del bienestar. Pues bien, este Gobierno ha generado confianza con un escudo social sin precedentes. Con un ingreso mínimo vital al que parece que ustedes ya no se van a oponer. Bienvenidos a los consensos democráticos. Mire, señoría, yo no soy ingenuo, pero les vamos a seguir tendiendo la mano para que arrimen ustedes el hombro. Creo que un poquito más de humildad por su parte no les vendría mal. Reflexionen ustedes sobre las implicaciones que tiene que ustedes se hayan echado al monte con Vox. Y esto no se lo digo a usted, se lo digo al presidente de su partido. Subir al monte es muy fácil, bajar es muy difícil. Y quizá se estén colocando ustedes en una posición enormemente peligrosa. No solo para su futuro, sino para la democracia española, señor García. Hace más de 100 años, el fundador de la Guardia Civil, el duque de Ahumada, se negó a cumplir una orden injusta del general Narváez. Esa decisión la tomará mi sucesor, no yo. Más de un siglo después, el general Laurentino Ceña ha hecho lo mismo con su gobierno. Ha preferido irse que tomar una decisión injusta. ¿Es usted consciente de lo que acaba de decir, señor García Egea? ¿Aleí usted el papel que le han escrito? ¿Está usted llamando a la insubordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿Está usted invitando, señor García Egea, a que nuestros policías y nuestros guardias civiles... Silencio, por favor. ¿A ustedes no se les cae la cara de vergüenza de reírse en un día de luto oficial, señorías? ¿Está usted pidiendo, señor García Egea, a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que incumplan las órdenes que consideren por iniciativa e incitación de ustedes injustas? ¿Usted es consciente, en su enorme lucidez, señor García Egea, de lo que está diciendo aquí? Sean ustedes prudentes, que nos estamos jugando la democracia, señorías.